¡Escapa! ¡Abre! Tienes que cerrarlo, güey. ¡Arre! Aquí está, güey. ¿Ya ves? Ahora tú escapa. ¡Tu escapa! ¡No, Roldán! ¿Dónde va? ¡Güey! Roldán, no me dejes aquí, güey. La me dice DAC. ¿Con esa llave escapas? ¿Esa es tu llave de oro? Sí. La DAC, güey. Aquí damos el Tic Tac, el Big Bang. Hermano, ¿por qué voy fluyendo en el viento como Ankh? Haciendo agua en control. Batallando contra el patrón. Cansado de que el pueblo lama el suelo por un poco de fucking consuelo. ¡Abre! ¡Abre! ¡Teletubbies! ¡Ah, güey! ¿Quién quiere? ¡Teletubbies a la venta! Te vendo un... Imagínate que te regatieron un Teletubbie, güey. ¿Qué? Vendés un Teletubbie a 60 barros, güey. Que nada, cabrón. Mira, güey. Tengo 50, güey. Cerilla de oídos, güey. Sí, güey. Un Teletubbie. Sí, que te regatean a tu Teletubbie. O sea, de que... Güey, de que... Güey, 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 de que... Vas a la calle con tu Teletubbie y alguien lo ve. Y lo primero que haces es regatearte, güey. Ni siquiera te dice nada, güey. Y te voltean a ver a los ojos, güey. Solo es ver tu Teletubbie. Y te empieza a regatear. 50, güey. 50, 50. Así, súper fuera de contexto, güey. Que te regatean tu Teletubbie. Yo creo que sería la muerte más dolorosa de la historia. ¿Cuál crees tú que es la muerte más dolorosa? Así. ¿La muerte más dolorosa? Ajá. No mames, güey. De que le regatean a tu Teletubbie que esté muerto, güey. O algo así, güey. No mames. Ah, güey. Está bien culeros ahora aquí. La muerte más dolorosa yo creo que... Sería morir recordando todo. Hola, güey. Nada, bueno. No sé, güey. Puede ser. Puede ser, puede ser. Porque... No sé, o sea... Puede ser que si tuviste una mala vida... Y recuerdas todo lo que sufriste... Pues... No sé, depende, güey. Ya te quedas moriendo y recuerdas todo lo que sufriste... Y eso solamente reafirma que ya te quieres matar. O puede ser que recuerdes todo lo que viviste... Y pasaste cosas muy buenas y realmente disfrutabas tu vida... Y realmente ahora sí te entra la... Te caiga el 20 de, güey... Me voy a morir a la verga, ¿no? O sea, depende mucho de tu vida, de quién... De qué has vivido también, de quién seas, güey. Porque... No sé, la muerte es algo muy complejo, güey. Claro, es algo inevitable que nos va a llegar a todos en cualquier momento. Y es algo con lo que tenemos que ya tener las paces... Y si no, pues no hay problema. Pero... Sí, es algo que nos va a llegar a todos. Y... Creo que es lo único que nos une, güey. La muerte. La muerte y la vida. Eso no se escapa para nadie. Si es blanco, negro... Si es... Teosexual, si es género, etcétera, etcétera. Eso nos une a todos. Rico, pobre... Sí.